Que triste es despertar Y ver la realidad Ver que es mentira lo que sentías Saber que es el final Que triste es ver caer Esa pared que ayer Me resguardaba Y no me dejaba ver Lo que hacías ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te quiebra el mundo y pega Golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño En medio del dolor Mi fuerza fue mi fe Y en mi lamento Buscando aliento Mírase al cielo Y pregunté ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda del mundo y pega Un golpe bajo Nunca imaginé Llorar Tu engaño me enseñó Que no hay nada seguro Que solo se puede contar con Dios ¿Cómo se cura una herida? Cuando perdonar es tan difícil Y cuando olvidar no se consigue ¿Cómo enfrentarse a la vida? Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión Te queda del mundo y pega O Coco Tu engaño 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 ¿Cómo enfrentas a la vida? Gracias por ver el video